Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal y el pueblo de Dios avanza hacia la cumbre pascual. Señor, tu pueblo camina desde la aurora al ocaso, a tu pascua se encamina y te sigue paso a paso. Del Evangelio de San Mateo Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me darán si se los entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata y a partir de ese momento, Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Somos Semana Santa 2022 Se ha trasladado hasta el Templo Parroquial San Juan Bautista de Caguara, en el municipio Palavecino Para compartir con ustedes, hoy miércoles santo, este bonito especial que estamos haciendo durante toda la Semana Santa Ayer estuvimos martes santo, mañana jueves santo estaremos en otro Templo Parroquial del Estado de Alara Compartiendo este momento de religiosidad, de espiritualidad y sobre todo de mucha manera de acercarse a Dios Implorando su infinita misericordia y su divina providencia para con todos y todas A mi lado, el sacerdote Juan Bautista Briseño, párroco de este templo y que ha llevado una gran labor pastoral en este bonito y ahora remozado templo Don Juan, bienvenidos a la cámara de Somos Televisión en este programa Somos Semana Santa 2022 Bien, muy alegre de estar aquí compartiendo en este miércoles santo con ustedes, amigos de la Somos TV Es el gran momento para evangelizar con el Nazareno de Cabudares, con el Nazareno que todos llevamos dentro Que hoy pues el pueblo se desborda, no solamente aquí en Cabudares, sino en todo el Estado de Alara, en Caracas, en toda Venezuela La devoción al Nazareno el miércoles santo es extraordinaria, es vital, es existencial para la fe de nuestro pueblo Usted lo acaba de decir, es una devoción, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, que digamos tiene arraigada sus inicios acá en Venezuela Tenemos la devoción al Nazareno justamente en la mejor y la más bella ciudad de Venezuela como es Caracas Justamente en la Basilica de Santa Teresita, allí se venera al Nazareno de San Pablo También tenemos y saludamos a toda la gente de Caracas, que nos vea a través de Somos Televisión De nuestro portal informativo noticiasbarquisimeto.com y que nos escuche a través de Somos 93.5 FM Y también vaya nuestro saludo al hermoso pueblo de Apure, donde está el Nazareno de Achagua Donde también allí se venera a Jesús con la cruz a cuesta Jesús con la cruz a cuesta Don Juan, que hoy le agradecemos a usted y a su equipo de trabajo que han hecho un alto El Nazareno debería estar en la capilla de la Ceiba De todo menos usted nos va a explicar y llega acá con una procesión Pero usted nos explica qué se va a hacer hoy aquí miércoles santo En miércoles santo tendremos nosotros la celebración eucarística en la capilla del Nazareno Tendremos una misa de sanación, aprovechando pues esa mística que da la devoción al Nazareno Y ese amor al pueblo, del pueblo a nuestra querida imagen del Nazareno Que está aquí en el templo parroquial prácticamente desde sus inicios Desde 1834 o 1835 cuando se bendijo el templo Ya se encuentra la imagen, tenemos los documentos, ¿verdad? Fue asiente los documentos del inventario de la época cuando se inauguró el templo Y de verdad está una imagen, pero nosotros pensamos que esta imagen está antes de que se construyera el templo Porque los estudios que se han hecho últimamente pues nos dan esos datos La imagen del Nazareno de Cabudar es a finales de 1700 Y es una imagen, creo, ya no fue importada como muchas imágenes que hay en Venezuela Fueron hechas por manos de venezolanos Sí, vi casualmente una investigación que usted me compartió y que es bueno saberlo Una hacedora de imágenes que tiene mucho conocimiento en materia de estética europea Al momento de elaborar una imagen y decía pues eso que usted está comentando Que es una imagen que al parecer no tiene descendencia europea, española Sino que es criolla, que es propiamente del continente Sí, probablemente en la época colonial, en finales de 1700 Todo lo que es 1700, hasta el final de 1700 Antes de la guerra de la independencia se desarrolló en Venezuela Pues escuelas muy importantes de cultura Y las principales imágenes que salían eran las imágenes Especialmente del Nazareno, de la Dolorosa, las imágenes de los santos Que tenían mucha demanda Y bueno, así como el Nazareno de San Pablo Igualmente es una imagen hecha en Caracas Nosotros creemos que la imagen del Nazareno de Cabudara Es una imagen también del mismo periodo Quizás de la misma escuela, de la misma gente que hizo el Nazareno de Caracas Por eso hay un parecido muy grande Esta es una imagen extraordinaria Nosotros la hemos estado estudiando bastante Es de madera, tallada, con bellísimas expresiones De verdad, con una fidelidad a lo que es el cuerpo humano Lo que son las facciones Sobre todo, que transmite ese sufrimiento Y al mismo tiempo ese amor y esa valentía Esa fortaleza de un ser humano Que no es simplemente un ser humano Sino que es el Hijo de Dios que lleva la culpa en nuestro pecado Retomando lo que decíamos entonces La imagen hoy nos acompaña acá Gracias a su apoyo y a su equipo de trabajo No debería estar aquí Sino que debería estar donde Y cuéntenos de la procesión Llega acá ¿Cuáles son las actividades que se realizan hoy miércoles? Precisamente tendríamos entonces En horas de la mañana Al final de la mañana Pues la misa Como decía de Sanación Y traeríamos el Nazareno Desde la capilla Una breve procesión Hasta el templo parroquial Donde el pueblo la espera Y la venera todo el día De modo que a las 5 de la tarde Celebraríamos la Eucaristía Y tendríamos la procesión Que se realiza Tradicionalmente Por donde siempre se ha realizado Por las calles de Cabudare Cabudare del Tibu Cabudare del pasado Son las calles de las avenidas principales Una ruta que siempre se ha hecho Y se ha respetado Y bueno A lo largo del camino La gente pues sale de su casa Coloca las imágenes Adorna Regala pues Una cosa como la Divina Pastora Pues hay un compartir muy grande Una devoción muy fuerte Tenemos también un equipo de música Que canta Que toca Pues instrumentos Una banda de músicos Que acompaña el Nazareno Durante ese recorrido De verdad ¿El trayecto de allá hasta acá? Bueno ese trayecto Este Es largo O sea nosotros Creo que dura hasta 5 Creo que 5 horas La última vez Porque va muy lento Y la gente va pues Y lo vamos llevando Inclusive llegamos hasta la parroquia De San Rafael Y de ahí nos venimos Por la avenida Libertador ¿Lo traerán en hombros? ¿O habilitan un vehículo Para hacer esa procesión El día de hoy? No Esta vez Generalmente En los últimos años Nosotros hemos llevado El Nazareno en hombros Porque el pueblo pidió Que lo lleváramos en hombros Porque durante mucho tiempo Cuando yo llegué aquí A la parroquia Hace 14 años El Nazareno Pues lo montaban En un carrito Y bueno Y él ha trasladado Pues empujado En el carrito Adornado Pues una carroza pequeña Y después entonces La misma población Los mismos devotos Se organizaron Y dieron Vamos a llevarlo en hombros Como se lleva La divina pastor Pero debido a la cuestión De la pandemia Que estamos todavía En esta época Pandemia Post pandemia Por medida de seguridad Vamos a montarlo En el carrito Y bueno Es más fácil Y también Es menos riesgoso Sobre todo Para la gente Que va a participar Llevando la imagen Pero igualmente Pues eso es emocionante La procesión De la mina Del Nazareno En Cabudar El miércoles santo Es emocionante Yo creo que este año Va a ser súper emocionante Porque tenemos dos años Sin realizar la procesión Que bonito Bueno hablando casualmente De lo que dice El sacerdote de Juan Briceño Parroco De este templo Sobre las medidas de seguridad Yo tengo aquí mi alcohol El tapabocas Lo dejé por allá Pero si es necesario Que sigamos haciendo Ese llamado A la prevención A cuidarse mucho El distanciamiento social Arcearse las manos Y evitar un poco De aglomeración En este caso Pues hoy miércoles Muchas personas Tenemos fe y certeza De que se van a congregar Para venerar La sagrada imagen Del Nazareno En ese recorrido Desde la capillita De la ceiba Como es conocida aquí En Cabudar Hasta este templo matriz De este municipio Palavecino ¿Cuál es el ambiente De espiritualidad De regocijo De mucha oración Que se vive hoy Durante la procesión O siempre Hay algún tema De ruido De alboroto ¿Cuál es el entorno Que acompaña La procesión Todos los miércoles Santo al Nazareno De Cabudar? La procesión Nazareno Es prácticamente La culminación De toda la cuaresma La cuaresma Como sabemos todos Es el tiempo De preparación Para la pascua Y el último día De cuaresma Es el miércoles Santo Entonces generalmente La participación Del pueblo De la gente De los grupos parroquiales En la procesión En la misa Y en la procesión En las diversas actividades Que vamos a tener Tanto en la mañana Como en la tarde Pues evidencian Una gran espiritualidad Y una gran devoción No hemos tenido problemas Y contamos también Con el apoyo De la alcaldía Ya ellos se comprometieron Y nos han estado Acompañando Con el sonido Y todas las medidas De seguridad Esperamos pues que Los cuerpos de seguridad Nos sigan apoyando Como nos han apoyado Hasta ahora De modo que se puede Realizar la procesión Porque es multitudinaria La posición En la salaria En el Cabudar Es una de las personas Más completas Más numerosas Más participadas Con más gente Que hay en el estado Lado ¿A qué se debe Que gran cantidad De devotos Y feligreses Ese día Se coloquen También la indumentaria Morada Haciendo O rememorando A Jesús Nazareno Pues una tradición Muy bonita De verdad A mí me agrada Muchísimo eso Que la gente Pues algunos Pagando esas promesas Ya algunas De esas personas Que se ponían El traje del Nazareno Ya no están Algunas personas Que no fallaban Todos los miércoles santos A mí me edificaban Bueno una señora Con sus hijos Con sus hijas Todos vestidos de morado Personas pues que venían De Barquisimeto De otras partes De Venezuela Y aquí mismo Desde Cabudar Venían pues Con su indumentaria De morado Con su vestido de morado Y a mí me edificaban Y les preguntaban Que eran por unas promesas Que habían hecho Que bueno Que le habían invocado Pues un momento De peligro De enfermedad De muerte Al Nazareno De Cabudar Y ellos venían A pagarle Estos promesas Y la promesa Era que participaran En la procesión Vestirse de morado Asistir a la misa Y vivir pues este momento Que es un momento espiritual Penitencial Y festivo En Nazareno Momento espiritual Festivo Y sin duda alguna De alta devoción Y espiritualidad Para todos los creyentes Vamos al corte Sigan ustedes acá A través de la señal De Somos Televisión Somos 93.5 FM Y nuestro portal Informativo Noticias Barquisimeto Con el numeral Somos Semana Santa 2022 Vamos al corte Con música Nadie puede Cargar con su cruz Si no lleva la cruz De sus hermanos Y ante esa inmensa cruz Que arrastra el mundo Todos hemos deseado Solidarios Señor Yo quiero ser Un sirineo Que aligere la cruz De tus hermanos Quiero cargar a diario Con la angustia Que oprime al corazón De dos humanos Quiero cargar a diario El dolor de este mundo Quiero echar una mano Nadie puede Cargar con su cruz Si no lleva la cruz De sus hermanos Y ante esa inmensa cruz Que arrastra el mundo Quiero cargar a diario Quiero cargar a diario Quiero cargar a diario Quiero cargar a diario El dolor de esta